Una pequeña foto en un aeropuerto. Han sido momentos salvajes, intensos y muy bellos. Y ahora hemos regresado con ustedes. Tienen que saberlo mucho que los amamos a ustedes y a su país. Su arte y cultura nos han inspirado. Y continuarán haciéndolo. Gracias por todo. Gracias Art and Crafts. Los queremos mucho. Pichas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!